El primer punto de partida para resolver el problema de la inflación es decirnos la verdad. Eso lo hicimos el primer día. Y siempre planteamos que para bajar la inflación había que hacerlo con políticas económicas sanas. Propender al equilibrio fiscal, tener un banco central independiente que combate la inflación. Lo que hemos tenido fueron malas políticas durante mucho tiempo. Y los desequilibrios que le damos eran muy grandes. Tal vez tuvimos un optimismo exagerado al comienzo sobre el ritmo al que se podía bajar la inflación. Pero no tenemos duda que esta batalla la vamos a ganar, aunque lleve más tiempo. ¿Se imaginó alguna vez haciendo anuncios que tengan que ver con precios congelados o precios cuidados? No son precios congelados, son precios cuidados. Uno tiene que estar preparado para enfrentar las circunstancias que le tocan. Y estoy seguro que si la Argentina el año pasado no tenía la sequía ni la reversión de capitales que enfrentamos, bueno, en 2018 la economía hubiera crecido 4 o 5 por ciento. Este año estaríamos también creciendo en un ritmo muy bueno con una inflación mucho más baja. Pero nos ha tocado esto. Y lo hacemos. La tarea que nos toca en este momento es más dura que la que nos hubiera tocado sin esos eventos. Y uno tiene que estar listo para dar la batalla que le toca dar. Era como un acuerdo de caballeros, ¿no? Entre el gobierno y las empresas. Bueno, porque no es un congelamiento. Acá no hay un decreto que congela y las empresas que no quieren estar en precios cuidados pueden no estar. O sea que no va a ser del todo efectivo. No, va a ser efectivo porque se va a cumplir. Y porque nos hemos... Entonces ya algunos remarcaron... No, pero vos vas a ver que lo que está en precios cuidados, está en precios cuidados a los precios que fueron anunciados. El ex ministro Hernán Lorenzino, ante una pregunta de la televisión sueca sobre la inflación, dijo, me quiero ir. ¿Por qué después de tanto tiempo que cambiamos no pudo resolver la inflación? Bueno, por ejemplo, la inflación en la Argentina es de décadas. Lorenzino, cuando contestó me quiero ir, básicamente contestó me quiero ir porque el gobierno anterior ni siquiera reconocía que existía la inflación, ¿no? Nos mentía con los datos. El primer punto de partida para resolver el problema de la inflación es decirnos la verdad. Eso lo hicimos el primer día. Y siempre planteamos que para bajar la inflación había que hacerlo con políticas económicas sanas. Propender al equilibrio fiscal, tener un banco central independiente que combate la inflación. Eso es lo que estamos haciendo. Empezamos en diciembre de 2015. La inflación comenzó a bajar. Ahora, luego los eventos de 2018 interrumpieron ese camino, pero haciendo las cosas bien, la inflación en el mediano y largo plazo va a bajar porque es lo que ocurrió en todos los países que hicieron lo que está haciendo la Argentina hoy hace 20 años. Lo que hemos tenido fueron malas políticas durante mucho tiempo. Y los desequilibrios que le damos eran muy grandes. Tal vez tuvimos un optimismo exagerado al comienzo sobre el ritmo al que se podía bajar la inflación. Pero no tenemos duda que esta batalla la vamos a ganar, aunque lleve más tiempo. ¿Y por qué estaba no tan alta si las predicciones propias del gobierno no eran así? Bueno, en este momento nosotros sabíamos que íbamos a tener dos meses más altos, que iban a ser marzo y abril, por el impacto de los precios regulados, que casi todos caían en estos meses. Y a eso se sumó el traspaso a precios de la depreciación del año pasado en algunos bienes en los que todavía no había ocurrido en buena medida. Por ejemplo, la carne. Argentina hoy es muy exitosa exportando carne al resto del mundo. Estamos recuperando el lugar que teníamos como exportador de carne vacuna. Pero por el otro lado, bueno, se ha vuelto un bien que se comercia con el resto del mundo. Y el año pasado, en medio de una depreciación muy fuerte de la moneda, la carne no había subido tanto. Terminó de subir en febrero, en marzo, en un efecto rezagado. Pero nosotros pensamos que a partir de abril vamos a ver un número menor que el de marzo, en mayo menor que el de abril. Pero también hay que enfocarse en una visión larga. Va a ser un proceso que va a llevar tiempo, pero lo vamos a lograr. ¿Y cuánto tiempo? Bueno, a nuestros vecinos les llevó mucho tiempo. Esperemos que a nosotros nos lleve menos. También los sucesos que vivimos el año pasado a nosotros nos llevaron a tomar decisiones muy drásticas en términos del ritmo al que convergemos al equilibrio fiscal y acerca de la dureza de nuestra política monetaria. Entonces decidimos avanzar muy rápido a cerrar nuestro déficit fiscal. Y este año vamos a tener equilibrio primario en nuestras cuentas públicas, cosa que no ocurría desde hace 10 años. ¿Se imaginó alguna vez haciendo anuncios que tenían que ver con precios congelados o precios cuidados? No son precios congelados, son precios cuidados. Uno tiene que estar preparado para enfrentar las circunstancias que le tocan. Y estoy seguro que si la Argentina el año pasado no tenía la sequía ni la reversión de capitales que enfrentamos, bueno, en 2018 la economía hubiera crecido 4 o 5 por ciento, este año estaríamos también creciendo en un ritmo muy bueno con una inflación mucho más baja, pero nos ha tocado esto. Y lo hacemos, la tarea que nos toca en este momento es más dura que la que nos hubiera tocado sin esos eventos. Y uno tiene que estar listo para dar la batalla que le toca dar. Y este anuncio de precios cuidados, que es como una política que viene del kirchnerismo, ¿garantiza efectivamente que los precios estén acordes a las expectativas? Porque, por ejemplo, mencioné ayer que en muchos lugares no había precios, en muchos supermercados no había precios, sobre todo los más chiquitos, y que el fin de semana los supermercados más grandes ya habían remarcado por encima de lo que ya estaban los precios. No, no es así. Pero yo diría, uno tiene que ser muy pragmático y las políticas que son valoradas por la población y que sirven las tenemos que mantener independientemente de quién las haya inventado. O sea, la asignación universal por hijo está bien. Entonces, no tenemos que darla de baja porque la implementó la administración anterior. Y precios cuidados es una herramienta donde, en acuerdo de precios, no es un congelamiento de precios, sino que hay compañías, empresas a las que les resulta adecuado vender sus productos a través de precios cuidados, porque es una marca valorada por los argentinos. Bueno, es un acuerdo para tener precios accesibles en una canasta determinada de bienes. Como estuvimos, el ministro Zika estuvo negociando esto hasta último momento, la semana pasada, la implementación de esta canasta de precios la vamos a ver dentro de más o menos 5 o 6 días a pleno en los supermercados. No es que mañana ya tenemos la canasta anunciada por el ministro Zika en todos los supermercados. Va a llevar unos días. Que era como un acuerdo de caballeros, ¿no? Entre el gobierno y los empresarios. Bueno, porque no es un congelamiento. Acá no hay un decreto que congela y las empresas que no quieren estar en precios cuidados pueden no estar. O sea que no va a ser del todo efectivo. No, va a ser efectivo porque se va a cumplir y porque nos hemos puesto de acuerdo. ¿Pero si ya lo remarcaron? No, pero vos vas a ver que lo que está en precios cuidados, está en precios cuidados a los precios que fueron anunciados. ¿Usted va al supermercado? Ahora no, tengo que confesar que no, que no tengo tiempo, pero hasta hace un año iba seguido y antes de ser ministro iba muy seguido. ¿Qué es lo que le llega de la calle de la inflación? No, hay claramente una queja con respecto a la inflación. La Argentina está intentando bajar la inflación a la vez que lo hace con tipo de cambio flotante, ¿no? Lo cual hace que el proceso pueda ser más lento, pero más perdurable. Así lo hicieron nuestros vecinos. La contracara de la inflación que tuvimos el año pasado, donde el tipo de cambio se movió, es que no tuvimos una explosión de desempleo porque mantuvimos la competitividad de la economía. Como economista, y mirando lo que ocurre con la pobreza, uno siempre prefiere tener más inflación, si puede preservar el empleo, que tener un aumento dramático del desempleo, manteniendo, aun cuando la inflación sea más baja, ¿no? Entonces, esto funciona, le ha funcionado al resto de los países de la región, para tener economías muy estables en términos de empleo, en términos de sus cifras de pobreza, pero como te decía antes, nosotros estamos corrigiendo los desequilibrios que eran muy grandes desde hace tres años. No se quiere ir. No, no me quiero ir, no, para nada. ¿Una autocrítica de errores propios? Podríamos haber tenido una combinación de política fiscal un poco más fuerte, probablemente no hubiera sido suficiente para evitar los shocks de 2018, puesto que los desequilibrios que heredamos eran muy grandes. Cuando asumió el presidente Macri, el déficit fiscal de la Argentina era de 8% del PBI, si miramos el déficit después de intereses. Ese déficit, a final de este año, después de intereses, va a estar en tres puntos del PBI. Es una corrección muy, muy fuerte. O sea, no va a haber déficit cero. No, eso es déficit después de intereses. El primario que es antes de intereses es cero. ¿Va a dar cero? Va a dar cero, sí. ¿Puedo explicar para quienes no entienden nada de economía qué es el déficit cero y el déficit con intereses? Ingresos, el gobierno recibe ingresos que esencialmente son los impuestos que recaudamos, que aportan todos los argentinos, y tenemos el gasto en jubilaciones, salarios, en obra pública. Son nuestros gastos más importantes, los gastos corrientes. El resultado de esos ingresos y esos gastos nos da el resultado antes de intereses. Ese es el que va a ser cero este año por primera vez en 10 años. Y luego hay que pagar la cuenta de intereses que tiene que ver con la deuda acumulada, que fue la deuda que uno acumuló en el pasado. Y como ahí tenemos unos tres puntos del PIB de intereses, eso este año nos va a dar tres puntos de déficit. Entonces, en un momento en el cual vemos que hay una preocupación tan fuerte de la población sobre los precios, sobre la inflación, donde hay gente a la que le cuesta realmente hacer todos los pagos que tiene que hacer, bueno, hacemos un esfuerzo desde el Tesoro, frenando, por ejemplo, el aumento de la electricidad residencial para lo que queda del año y lo vamos a financiar de otra manera. Pero no teníamos esa opción cuando estábamos tan lejos. ¿Y ahí no se va a mover el déficit cero? No, 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 no porque vamos a buscar ahorros de otra manera, porque la moratoria que hemos lanzado de impuestos tiene pagos en efectivo para poder entrar a la moratoria que me dan recursos adicionales. Entonces, yo puedo financiar este alivio transitorio en la tarifa eléctrica de esa manera, pero los recursos del fisco no son infinitos. Y hace dos años estábamos tan lejos que no lo podíamos hacer. ¿Y va a haber más ajustes para financiar eso? No, no, no. Estamos bien, estamos cómodos para cumplir nuestras metas que nos llevan al equilibrio fiscal a fin de año. Hay mucha gente, incluso votantes de Camemos, que dicen, está bien, lo están haciendo, pero no les queremos más, porque nos dijeron en el 2015 que lo iban a arreglar, en el 2016, 17, ya estamos en el 2019, y siguen los problemas. Bueno, yo les pido que sigan creyendo, porque la alternativa, la magia, no funciona. Cuando nosotros tomamos la administración, yo todavía no participaba, pero cuando el presidente Macri tomó la administración de la Argentina, no teníamos reservas, nos habíamos quedado sin energía, importábamos... No había reservas en el Banco Central. No había reservas en el Banco Central. ¿Y eso por qué el gobierno no lo dijo? Bueno, yo creo que el gobierno dijo muchas cosas, también hay que ver cuántas cosas tenía ganas de escuchar la sociedad, ¿no? Ahora, si decían no hay reservas, ¿qué pasaba, digamos, con el mercado? Bueno, probablemente se hubieran asustado, ¿no? Entonces uno tiene que manejarse también con cautela. Pero no teníamos reservas, nos estábamos quedando sin energía, el déficit energético era gigante, teníamos el CEPO, estaba prohibido importar, las exportaciones entre el año 2011 y el 2015, que fue el periodo de vigencia del CEPO, cayeron 32%. Un país que destruye permanentemente sus exportaciones no puede crecer, no puede crecer. La Argentina iba directo a una eclosión similar a la que sufrió Venezuela. El presidente Macri es, digamos, el único dirigente que oficialmente dijo voy por la reelección, no voy a ser candidato. ¿Por qué tendrían que votarlo? Bueno, tienen que votarlo porque las transformaciones que hemos hecho en estos cuatro años van a producir resultados. Y sería un error gravísimo que los argentinos abandonemos, digamos, las políticas que hemos estado llevando adelante estos cuatro años, que van a rendir frutos, que van a rendir frutos porque ya no tenemos que salir del CEPO, ya no tenemos que salir del default, ya no tenemos cero reservas, ya hemos resuelto la cuestión energética, ya estamos en equilibrio fiscal. Cuando la gente dice, no me alcanza la plata... Sí, pero digamos, se van a ver los resultados. Y si cambiamos el rumbo y decidimos gastarnos el esfuerzo que hemos hecho estos cuatro años para hacer populismo de vuelta, los argentinos no salimos nunca más. Hoy el riesgo país está como en un nivel récord, ¿no? En unos años. ¿Por qué? Está en niveles muy altos, en mi opinión, por la incertidumbre política. Porque, por un lado, para las elecciones de octubre tenemos la continuidad de las reformas que van a llevar a que la Argentina pueda convertirse dentro de 10, 15 años en un país desarrollado, que haya sido muy exitoso en el combate a la pobreza. O del otro lado, volver a las recetas del pasado, que consisten en consumir lo que hemos ahorrado en el pasado. Y los argentinos, todos los argentinos, hemos hecho un esfuerzo muy grande en estos primeros tres años y medio de la administración del presidente Macri. ¿Es falta de credibilidad al gobierno? Yo te diría que no. Yo creo, estoy convencido que tiene que ver con la alternativa con la que nos enfrentamos en las elecciones de octubre del año próximo. No tenemos enfrente una oposición civilizada que mantenga o que tenga la opinión de que el esfuerzo que se ha hecho vale la pena. Alguien escribió en diciembre del 2015 que el gobierno puede tener mucho éxito si logra ganarle la batalla a la inflación. Nicolás Dujovne. En diciembre del 2016 las alarmas empiezan a sonar para el gobierno. Él decía que si la sequía de fondos se extendía, el gobierno podía recurrir al Fondo Monetario Internacional y que con 25 mil millones de dólares alcanzaba. ¿Alcanzaba con 25 mil millones? Bueno, por suerte tenemos más, entonces alcanza más.